Bienvenido, bienvenido a la conferencia de empresa del profesor Miguel Ramírez. Vamos a iniciar esta conferencia con la conferencia de la Universidad de México. En el servicio de radio, a cargo de don Luis Rodríguez. Bienvenido, don Luis. Gracias, un placer saludarles. Un saludo, por supuesto, para Miguel Ramírez. Las felicitaciones. Me imagino que el balance debe ser más que positivo, considerando que se ha sacado seis puntos en dos partidos y en el 17 se habían sacado solamente cuatro. Y por ahí se destacaba, desde el punto de vista histórico, estadístico, que Santiago Water no ganaba un partido en este estadio por primera división desde el 1 de abril de 2017. ¿Cómo valora, al margen del resultado, lo que ha sido este rendimiento del equipo de hoy frente al cuadro de Curicó? ¿Qué tal Luis? Muy buenas noches. Valoro mucho el esfuerzo de cada uno de los jugadores. Valoro mucho el trabajo táctico, porque enfrente tuvimos un rival que colectivamente es fuerte. Tiene solamente ocho goles en contra, tenía solamente ocho goles en contra, de los cuales cinco se lo había marcado Universidad de Chile. Entonces, eso hacía que este partido iba a ser muy trabado, muy complicado y un partido cerrado donde nosotros necesitábamos principalmente consolidar el juego que habíamos hecho contra Colo-Colo. Porque hay una historia de atrás. Siempre se dice que el equipo que le gana Colo-Colo el siguiente partido lo pierde. Entonces, había una gran responsabilidad también de parte nuestra para enfrentar este encuentro, teniendo en consideración el juego colectivo de Curicó. Entonces, con modificaciones y con una bien estructurada trabajo, siento que el equipo pudo sostener en cuanto al orden, en cuanto a la presión, la intensidad que tuvimos. Y eso habla bien de los jugadores, porque tienen bien incorporado lo que queremos. Hoy jugó Herrera, de lateral derecho. Este creo yo que es su primer partido completo y lo hizo de muy buena forma. No contamos con Bernardo Cerezo, que normalmente juega por izquierda, pero sí estuvo Retamal, que hizo un extraordinario partido. Y en líneas generales, nuestro equipo colectivamente mostró el fuerte que es. Así que son seis puntos que tenemos en esta semana, súper importante. Y ahora se nos viene, lamentablemente, otro partido el día martes. Esperamos poder recuperar a todos los jugadores y tener las mejores condiciones para ese encuentro. Gracias. No escucho. Luis, tienes que habilitar el audio de nuevo. Luis, no se escucha. Ya, ahí sí me escucha. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, ya, disculpe. Se veía desactivada la audiencia. Le decía las dos preguntas de inmediato, mejor para terminar mi parte y dejarla a los demás colegas. Primero que todo, preguntarle por los lesionados. Hay dos jugadores que salieron. Bueno, Niño tuvo que salir, pareciera ser un de carro o algo parecido a la distancia al menos. Y el caso de Udilla, que cuando él remató en esa última jugada, mientras estuvo presente en el campo, parece que sintió una molestia y pidió de inmediato el cambio. No sé si es algo más serio lo de Udilla. Y lo último que le quería preguntar, junto con felicitar por este trabajo que ha tenido y que además se ha manifestado todo lo que trabajaron durante este periodo intermedio, porque en el partido con Colocor, lo le pasaron por encima en el segundo tiempo. Y en este partido también mantuvieron un buen nivel hasta el minuto final. Desde la perspectiva de haber incorporado a jugadores jóvenes, desde la perspectiva de estarse jugando también con gente de casa, ¿el balance que usted hace de lo que tiene es suficiente para pelear lo que le queda? ¿Espediría que igual se hiciera un esfuerzo por traer a alguien más en el periodo en que se puede contactar más jugadores? A ver, en la primera, efectivamente, Udilla estaba con problemas, ya que arrastró desde Colo-Colo, lo mismo que Marco, y Miño y Enzo, que eran los jugadores con los cuales había que tener precauciones. Lamentablemente, Miño es el más complicado de todos. Y hicimos los cambios justamente pensando en el desgaste que estos jugadores habían tenido en el partido anterior, más lo que hoy día entregaron. Entonces, tratamos de hacer modificaciones pensando en lo que va a ser este día martes también. Espero tenerlo a todos. Pero efectivamente, pasando a la segunda pregunta, siento que por lo que nosotros habíamos planificado para un torneo regular, un torneo normal, donde íbamos a jugar partidos todos los domingos y no iban a haber partidos a mitad de semana, siento que a mitad de torneos seguramente se solicitará algún esfuerzo para traer un par de jugadores. Pero eso no quiere decir que no esté contento con el plantel, todo lo contrario. Estoy fascinado porque he sentido una gran respuesta de ellos, de los mayores y sobre todo de los más chicos, en cuanto a su cambio de actitud para enfrentar este desafío. Porque no es fácil jugar en Wander. Y para los más chicos, debutar es un gran desafío. Pero se están entrenando bastante bien. Seguramente van a tener opciones de seguir jugando, igual como lo han tenido Herrera y León. Gaby Roja, Gama, yo creo que van a tener esas opciones también más adelante, porque se nos viene un calendario bien ajustado. Entonces aquí es cuando se va a ver realmente la magnitud y la calidad de cada uno de los planteles y principalmente de la respuesta de los más chicos en este plantel disminuido que nosotros tenemos. Muchas gracias, Sam. Solamente felicitarlo. Y yo creo que esto es un golpe anímico muy importante para ustedes, para el plantel y sobre todo para la hinchada. Estamos pasando momentos completos a nivel país, también aquí en Valparaíso. Y obviamente esto del fútbol, que probablemente, como alguien decía por ahí, no sea lo más importante, pero sí es muy necesario y tiene una trascendencia social importante que, sobre todo acá en Valparaíso, es digno de destacar. Así que un abrazo y muchas gracias por la respuesta. Coincido contigo. El fútbol no es lo más importante. Pero dentro de lo que nosotros podamos dar alegría y que el equipo gane, por supuesto que es un bálsamo para la gente, porque no lo ha pasado bien. Y acá en Valparaíso sí que se ha sufrido, sí se ha pasado mal. Y me alegro mucho que nuestros jugadores les puedan estar dando alegría a nuestra hinchada, que es súper fiel y que siempre están con nosotros. Gracias. Continuamos con las preguntas de Leonardo Mora, Radio Portales de Santiago. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Estamos en vivo para el Estadio Portales a esta hora. Ahora, recién le preguntaba a otro colega, los desafíos son bien importantes para Wanderse en estas semanas, estas dos semanas específicamente, Unión, Guachipato, Coquimbo, algunos de local, otros de visita. ¿Cómo está el equipo para enfrentarse a toda esta seguidora de partidos? Y la segunda, ¿le preocupa también la cantidad de goles que se perdieron, a pesar de que este resultado es igual de interesante y positivo que el que tuvieron ante Colo Colo, pero esa cantidad de goles que también ha perdido Wanderse, ¿le preocupa también en cuanto a los resultados y esta seguidilla de partidos que vienen? A ver, en cuanto a la seguidilla de partidos, es lo que comentaba anteriormente. Es aquí donde vamos a ver la calidad del plantel, porque vamos a necesitar absolutamente de todos los jugadores. Para el partido de hoy tuvimos que hacer modificaciones en cuanto a nombres y posiciones. Retamar, que había jugado lateral derecho, pasó a jugar de lateral izquierdo y lo hizo extraordinario. De lateral derecho jugó Herrera, que era su primer partido, 90 minutos, que lo hizo muy bien. Y una cuestión importante para el día de hoy era mantener el cero atrás, porque tenemos una gran cantidad de goles en contra y que eso a la larga no nos puede dejar tranquilos. Entonces tenemos que bajar ese margen de error, esa cantidad de goles en contra. Hoy día, por lo menos mantuvimos el cero, defensivamente el equipo estuvo bien certero. Y en cuanto a los goles que nos perdimos, prefiero ganar y perderme goles a perder un partido sin ocasiones. Hoy día generamos bastante. Y eso es porque el equipo la está buscando y el equipo está llegando a campo contrario y se la está generando en cuanto al juego. Ya vendrán muchos más goles, pero lo importante es que estamos sumando. Y eso, en la tabla de posiciones, nos aleja de los últimos lugares, que es lo que estábamos buscando. Estimados, si no hay más preguntas, dejamos hasta acá la comprensión de defensa. Ok. Muchas gracias, profesor. Le dejamos en libertad, que esté muy bien. Bueno, hasta luego. Felicitaciones. Y les pedimos también que sigan conectados, porque vamos a empezar de inmediato con el canterano. Víctor Retamal. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor. Bienvenido. Toma asiento. Permiso. Muy bien. De inmediato vamos a dar inicio a esta nueva conferencia de prensa, a través de Víctor Retamal. Vamos a dar inicio a esta teleconferencia. Entiendo que te gusta tener un bolazo de radio, ¿no? Luis Rojas. Luis, adelante. Lo escuchamos. No, a ver si tiene problemas de audio, Luis. Ok, vamos a seguir entonces con Estadio Portales. Adelante, por favor. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en vivo para Estadio Portales. Víctor, yo recién le preguntaba al técnico Miguel Ramírez con respecto a la forma de juego que tuvo el equipo hoy en la cancha. Partido interesante, ciertamente. Felicidades nuevamente por otro triunfo consecutivo. Le hace muy bien, sobre todo al hincha Caturro. Pero yo le preguntaba a él y él me decía que a pesar de la seguididad de goles que se perdieron dentro del partido, a él le preocupaba también estar convirtiendo y estar ganando. Pero, ¿qué te parece aquí lo que fue el partido en general y estas oportunidades de goles que fueron desechadas en gran parte del encuentro? Hola, buenas noches. Yo creo que hicimos un partido muy correcto defensivamente. Supimos manejar muy bien a sus jugadores que eran muy desequilibriantes arriba, con un 9 que pivoteaba bien, con unos punteros que iban muy bien a la espalda de los laterales, que en este caso era Herrera y yo por el otro lado. Así que yo creo que hicimos un gran trabajo. Me quedo con el trabajo grupal que todos hicimos y el esfuerzo de todos. Muy bien, retomamos entonces la conferencia con la pregunta de don Luis Rojas, que veo que está conectándose. Don Luis, adelante. 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 Don Luis, creo que está muy bien. Quería preguntarles fundamentalmente, primero que todo, por la sensación, por los sentimientos, de estar jugando, de estar siendo importante, de sentirse relevante dentro del equipo, ¿cuál es la sensación personal, primero que todo? Es muy gratificante después de tanto tiempo estar afuera de la institución, si bien fueron dos años que no estuve acá, y ahora estar jugando de titular y rendir, creo que era una espinita que tenía clavada. Así que ahora me la estoy sacando, respondiendo en la cancha, haciendo un buen trabajo, así que hay que seguir en esa senda, que ese es el camino. Cuando usted se fue, cuando rendió muy bien en los otros equipos en los cuales había estado, la opción siempre de jugar en la selección, en las selecciones menores, uno decía, ¿por qué no en Santiago Huán de Valparaíso? ¿Te sientes importante ahora? ¿Te gusta jugar por la izquierda, por la derecha? ¿De qué manera te sientes mejor? Bueno, yo creo que uno está a la disposición siempre del director técnico, en este caso el profe me dio la confianza para jugar de lateral izquierdo, y no tuve problema en hacerlo, si bien antes había jugado partidos ahí, y no había tenido problema, así que el profe me dio la confianza, le respondí, y no tengo ningún problema por jugar por la derecha o por la izquierda. Víctor, ¿a qué atribuye usted que durante las primeras siete fechas, todo esto antes de la pandemia, no fuera considerado, ahora volviera, apareciera de titular y se haya transformado en gran figura, y hoy el mismo técnico, el señor Ramírez, se lo haya destacado a usted, señalando que tuvo un nivel extraordinario? Bueno, yo creo que a veces uno no está bien en la parte de entrenamiento, o simplemente son decisiones técnicas, creo que me costó un poquito adaptarme a lo que era Wander de nuevo, había estado dos años no en esta institución, así que estaba acostumbrado a otros juegos, pero me fui retomando lo que era de nuevo Santiago Wander, y estoy muy contento ahora por haber vuelto a jugar. Bueno, les quiero felicitar, nos alegramos mucho, creo que es un jugador que tiene tremendas condiciones, y que Santiago Wander no lo puede desperdiciar, así que abrazo y mucha suerte, y de verdad nos alegramos porque esté no solamente de vuelta en la cancha, sino que en el nivel que uno proyectaba cuando lo empezamos a conocer. Muchas gracias. Adelante, Claudio, te escuchamos. Claudio, gracias que estás en el lado para que te revises un micrófono. Bueno, sí, como dijiste, tuve que dar la vuelta larga, pero bueno, hay jugadores que le pasa eso y no pasa nada. Creo que si bien a un jugador joven le toca dar la vuelta larga, es porque le falta, no sé, un poco de madurez, y tiene que salir a jugar. En este caso yo salí a jugar y me fue bien en Calera, en Udeconce, y me hizo bien para volver a retomar acá en Wander. Creo que tengo que seguir así, esto no acaba acá, y no tengo que ponerme techo, así que a seguir adelante nomás. Muchas gracias, amigo. Ok. Dejamos hasta acá las conferencias de la empresa, felicitamos a Víctor, que estén muy bien. Buenas noches, cuídense, cuídense, el martes de Unión de España. Chau, chau, buenas noches. ¡A descansar, Reta! Más que merecido. Gracias.